sentir, hablar sobre la no dualidad radical puede traer consecuencias, ¿no? ¿A qué me refiero? Mucha gente cuando toma contacto con este tipo de experiencia, enseñanza, como ustedes, o visión de las cosas, se siente vacía, se siente deprimida, se siente que su vida no tiene ningún sentido, que se destructura completamente toda esa vida, toda esa historia que han construido. Y desde mi punto de vista, simplemente desde mi punto de vista, es muy importante entender que yo mantengo, como lo explico en mi canal, yo mantengo mi visión y sostengo, ¿no? De que no existe nada, no hay persona, no hay Dios como una entidad separada, etcétera, etcétera. Pero, esta es la danza de la vida. Nos tocó despertar como un personaje transitorio durante 70, 80, 90 años de vida. Vivamos la vida. Porque, ¿qué sentido tendría toda esta visión de la no dualidad radical si vos no vas a vivir la vida, si te vas a amargar? Es mejor no saber nada y vivir la vida, que saber esto y estar sufriendo y lamentándose. Yo particularmente no me lamento. Vivo la vida con alegrías, con tristezas, con buenos momentos, con momentos que rotulo como negativos, con oscuridad, con luz, dentro del juego de colores que es la dualidad, perdón. Bueno, si es la experiencia que toca hacer en este momento, ¿no? Todo es en el momento presente, ¿no? Toda la gente está hoy diciendo más o menos eso, ¿no? Y cada uno lo toma a su manera. Bueno, en el momento presente, ¿qué hay? Hay colores, hay dualidad. Está este juego de ser un personaje. Bueno, vivámoslos. Vivámos el personaje. Vivámos todos los colores. Chiqui, tranquilo. A ver. Vení para acá. Ahí está. Vamos con vos a hacer el video. Vivámos todos los colores de la vida, ¿no? ¿Para qué nos vamos a amargar y lamentar? Por eso, si todo esto vos percibís que hace girar las poleas de la mente de una manera que te provoca sufrimiento, pero soltá todo esto. Soltá todo esto, querido amigo, querida amiga. No tiene sentido esto si provoca eso. De todas maneras, hay distintas maneras de exponer esta visión de la no dualidad, de lo que es. Hay distintas visiones. Quizá hay visiones en donde vos vas a sentirte más conectado, más conectada, y no vas a sentir que tu vida no vale nada, que nada tiene sentido, porque de pronto mañana hay que ir al mercado. Vivas en España, vivas en Perú, en Argentina, en México, en Estados Unidos, mañana hay que ir al mercado y hay que comprar la comida. Tus hijos te piden comida, ¿no? No es normal. Entonces no podés decirle a tu hijo o a tu hija, mira, no, nada existe, no vamos a comprar comida, el trabajo no tiene sentido, porque en realidad yo no soy una entidad separada, yo soy Dios haciendo esta experiencia. La experiencia sería una verdadera estupidez. O frente a la muerte de un ser querido, intentar decirle a alguien que nadie murió, porque nadie nació, porque no hay un alma que habitó nunca ningún cuerpo. Aunque yo crea eso, es una verdadera estupidez. Es un acto de pedantería y de estupidez hacer algo así. Más bien hay que jugar el juego de la vida, darle consuelo, darle amor a la persona, hacer silencio, no pretender que uno va a decir frente al misterio de la muerte, va a decir algo y va a provocar la sanación, que la persona automáticamente haga el duelo, acepte y fluya y esté en paz. Pero ¿quién va a lograr eso diciendo algo, sea lo que sea que diga? Es casi imposible, y menos el discurso de la no dualidad radical, ¿no? Entonces vivamos la vida, no nos hagamos tanto problema. Si fuera como yo lo expongo acá, que honestamente es lo que yo siento, todo es Dios, todo está bien, mientras tanto Dios hace este juego. Donde yo me llamo de tal manera, tengo tal historia, vos te llamás de otra manera, vivís en otro país, y no nos hagamos tanto problema. ¿Para qué nos vamos a estar martirizando? Yo sé que todas estas ideas de la no dualidad radical, lo pongo en términos de ideas, ¿no? Porque son todas ideas o pensamientos que son emitidos desde la mente dual, no desde el ser impersonal o desde la conciencia impersonal. Todo esto que digo simplemente es parte de un discurso dual, esa es la verdad, aunque nos referimos a lo que es. Y lo que es, es que es impersonal. La vida, Dios, como usted quiera decir, es impersonal, ¿no? Entonces lo abordo desde un discurso dual, es imposible. Abarcar en profundidad lo que es. Son simplemente como tanteos en la oscuridad, ¿no? De un hombre, de una mujer, que no puede ver porque hay oscuridad absoluta, y más o menos tantea algo y dice, y lo que siento es esto, ¿no? Pero frente a la persona hay una ciudad inmensa como Nueva York, y qué cosas vos podés saber porque tocaste dos o tres formas respecto a la ciudad que tenés. Frente a vos, nada, no sabes nada, ni yo sé nada. Con esto estoy diciendo que me estoy haciendo cargo de mi propia ignorancia. Crean lo que ustedes crean, en términos de que les parece que esta visión es la real, o pueden tener otra visión, lo que sea que ustedes crean, porque lo reflexionaron, porque tuvieron una visión, porque hay una sabiduría interna, porque se los enseñaron y ustedes los repiten, porque adoran a los maestros y repiten las cosas de los maestros, por el motivo que sea, ¿no? Vivan la vida. Vivan la vida. Porque todo este juego de dudas, de miedo, de personas hablando de la no dualidad radical, de personas escuchando, de personas sufriendo, de personas, bueno, sí, las cosas son así, voy a vivir la vida, y eso no significa joder la vida del prójimo. Es parte del juego de Dios. Es parte del juego cósmico. Entonces, intentemos pasarlo lo mejor posible. Porque, sí, yo digo, no hay libre albedrío. Exacto, sí, yo lo digo, no. Pero si usted, a partir de esto, que escucho, ¿no? Que escucha, ¿no? Que puedo decir yo, que puede decir otra persona que habla del asunto, ¿no? Mañana se descuida, no va a trabajar, cae en una depresión. Usted podrá decir, bueno, según su criterio, todo está escrito, esto iba a pasar. Bueno, pero, a ver, intentemos que lo que esté escrito sea otra cosa distinta. Si esto te hace mal, no te acerques a esta experiencia, o entendela de una manera más amorosa, más empática. Porque, en definitiva, Dios es amor. Un amor que es muy difícil de entender desde la mente humana. En todo caso, Dios se regala a sí mismo toda esta experiencia, ¿no? Donde hay infinidad de historias, donde hay dolor, sufrimiento, personajes, historias de amor, de desamor, etcétera, etcétera. Vivamos ese juego de la mejor manera posible. Vivamos el juego. Inclusive con la ilusión de que nosotros somos los que controlamos el personaje, el entorno, la situación, y llevamos adelante acciones para transformar la realidad. Juguemos ese juego. Juguémoslo de la mejor manera posible. No tiene sentido acercarse a esto para sufrir. Porque ninguno de los que hablamos de esto podemos transmitir exactamente lo que es Dios. Que somos todos Dios, en realidad, ¿no? Porque si lo pudiéramos hacer, usted escucharía esto, resonaría, y todo estaría bien. No surgiría todo ese cúmulo de pensamientos de angustia, de que la vida no tiene sentido, ni de mañana decirle a tu hija que no vas a ir al mercado a comprar comida, ni vas a trabajar porque no existe nada. No harías eso. Si de verdad entendieras que todo es Dios. Más bien jugarías el rol que te toca jugar, como yo juego mi rol, y está todo bien. Y está todo bien. No se trata de sentir que la vida está vacía para sufrir y para lamentarse. No, está vacío, pero yo, este personaje transitorio, juego el juego, tengo un amor, tengo a mi esposa, tengo a mi perrito, yo mañana le voy a dar de comer a mi perrito, voy a permitir que sufra, ¿no? Porque nada existe. Y si es así, no estamos entendiendo nada. No estamos entendiendo, me parece, si lo pensamos de esa manera, ¿no? Por eso a mucha gente le recomendaría que se alejen de esta experiencia si ustedes notan que no les hace bien, ¿no? Que en vez de generar una vida, digamos, de calidad, para el personaje transitorio de calidad, generan una vida sin calidad, con angustia adicional. Bueno, es que si no hay libre albedrío y todo está escrito, esto es lo que tenía que ser. Bueno, a ver, es parte del juego cósmico esto, ¿no? Si ustedes tocan el fuego y se queman, no van a ir a tocar el fuego. Mañana diciendo, estaba escrito, yo no tengo libre albedrío, algo o alguien me hizo tocar el fuego. A ver, uno toca el fuego y se quema, no lo vuelve a tocar. Punto. Sea como sea, ¿qué pasa eso? Si hace mal esta experiencia, aléjense. O, vivan la vida, permítanse vivir, porque es el problema que tiene mucha gente, ¿no? El problema de la contradicción. Como si no existo y todos los días tengo problemas en mi vida, tengo una historia, tengo buenas, malas, me abandonó mi pareja, me pasa esto, me pasa lo otro, me enfermé, tengo miedo a la muerte, claro, a ver, es parte de la vida, es parte del milagro de la vida. No hay que rechazar eso, porque eso es un milagro. Ese es el verdadero milagro de la vida para mí. Que Dios juega este juego, y bueno, pero no se estén amargando con esta experiencia, no tiene ningún sentido. Y el que se siga amargando y se deprima a través de esta experiencia, bueno, quizás es lo que tiene que ser, quizás hasta que veo un video así, dice, sí, algo gira de, alguna polea, alguna roldana gira, algún mecanismo gira distinto a partir de esto que escuché, pero claro, voy a vivir la vida, ¿qué me voy a estar lamentando? En definitiva, todo es Dios, y todo es amor en un nivel que es imposible de comprender como ser humano. Es imposible que nosotros comprendamos lo que de verdad es el amor, ¿no? Porque tenemos nuestras limitaciones, ¿no? El amor para nosotros está bastante condicionado, o totalmente condicionado, ¿no? nosotros nos prometemos amor y vos me das y yo te tengo que dar algo, ¿no? Se va retroalimentando. Nosotros amamos de esa manera. O sea, entonces, simplemente digo esto para ayudar, ¿no? Para ayudar a la gente o en el aparente juego de ayudar, fíjense que yo estoy jugando el aparente juego de ayudar. ¿Para qué vamos a sufrir? La vida es hermosa. Y si ustedes dicen, no, pero es que usted dice eso porque le pasaron siempre cosas lindas, pero ustedes no conocen mi historia. Y si ustedes piensan eso es porque no conocen mi historia. No es que yo ahora como una especie de pastor evangélico voy a contar la historia de mi vida y todos los golpes, los fracasos, las situaciones de oscuridad. No tiene ningún sentido. Para mí eso no tiene ningún sentido en este momento. Y por supuesto que mañana, hoy me va bien, mañana puede pasar algo malo, sí, voy a tener miedo, voy a tener inseguridad y quizá me pregunte, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué esto, no? Y quizá hablaré con Dios como si fuera un interlocutor, persona, porque aprendí así de niño, estoy repitiendo ese patrón y ese patrón me hace bien. ¿Me comprenden? Entonces no tiene sentido que sufran frente a esta experiencia. Más bien yo diría que esta experiencia, lo que yo explico, como dualidad radical, que es lo que es para mí, hay que tenderla desde el amor y entender que todo es amor. aunque uno no lo llegue a comprender e integrar el nivel de que esta vida hay que hacerla porque el momento presente, este es el momento presente, vos te sentís identificado con tu cuerpo, con una historia, vivilo, hacé lo mejor que pueda. Eso hay que integrarlo, eso no está separado, eso como no existe, entonces no tiene ninguna importancia. No. Esa es una instancia de experiencia que se nos regaló o que Dios mismo se regaló, como ustedes quieran verlo. Espero que sea de utilidad esto. Entonces, mi opinión humilde, viva la vida. Viva la vida. Mientras usted tiene vida, tiene un cuerpo sano, viva la vida, disfrute, ame, desapeguese de todo el pensamiento tóxico. Si es posible, no esté sufriendo por esta experiencia. Usted tiene depresión, busque una ayuda. No, pero ¿cómo voy a buscar ayuda si el personaje no existe? Para ese personaje que no existe, que tiene depresión, va a haber otro personaje que no existe, que es el terapeuta que va a ayudar. Juegue ese juego, no se escape, porque si no esto va a servir para escapar y para provocar angustia existencial. ¿Qué sentido tiene eso? Porque no lo estamos viendo desde el amor. Lo queremos analizar intelectualmente y por supuesto que va a haber un montón de contradicciones, nos vamos a sentir vacíos, pero no lo estamos analizando desde el amor. Quizá nos está faltando eso para hacer el análisis, ¿no? Bueno, simplemente quería decir esto. Gracias. 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 Gracias.